Música Roberto Monroy García, secretario de Turismo Estatal, señaló a cuatro semanas del inicio de Semana Santa ya se tiene lista la campaña publicitaria a nivel nacional de las actividades a realizarse en Michoacán, periodo para el cual se tienen buenas expectativas. Esperando lograr incrementar sobre un 6% el año pasado, sería llegar cerca de 500 mil personas en todo el estado, durante la temporada de Semana Santa. Señaló, el plantón de la CENTE en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital michoacana podría afectar también este fin de semana largo, aunque esperó que los maestros tomen conciencia del daño realizado. Yo tengo confianza en que sí, porque además viene la procesión del silencio. Ahora, no es solamente Morelia las semanas antes en las siete regiones del estado, yo tengo mucha fe en que tengan la conciencia, la prudencia, la calidad humana que se necesita para no estorbar en lo que es la procesión del silencio, que es un evento muy importante que tiene un proceso de más de 40 años. Sobre los comerciantes, la basura y hasta baño público en que se ha convertido las calles donde se encuentra el plantón, Monroy García dijo no estar dentro de su responsabilidad aprobar o desaprobar un posible desalojo de los manifestantes. No, 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 yo creo que hay, yo nunca voy a aplaudir la violencia, jamás la voy a aplaudir, yo aplaudo el diálogo, aplaudo la conciencia de los michoacanos que de una manera sensata y de una manera honesta llegan a acuerdos y se arreglan los problemas. Respecto a la incursión de las autodefensas lideradas por Stanislao Beltrán al Pueblo Mágico de Pátzcuaro y una posible afectación al turismo o al Día de Muertos o al Mórbido Field Fest, el funcionario estatal comentó confía en la estrategia del gobierno federal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.